Aquí nace este planeta, y tal vez el universo. Aquí nace la ilusión dentro de mi corazón, esperando un nuevo tiempo. Mañana cuando amanezca tendremos nuevo milenio, al otro le dije adiós y él también se despidió, pero sin remordimiento, y está llegando el futuro, lo veo llegando a lo lejos. Lo puedo reconocer, aunque se quiere esconder, porque soy caballo viejo. Bienvenido don futuro, es un placer conocerlo, ya me han hablado de usted, y aquí estoy a sumarse, que permítame a mí atenderlo, en unas horas apenas, estará cambiando el tiempo. Cambiarán los calendarios, las agendas y los diarios, pero no los sentimientos. No cambiarán la llanura, ni tampoco los esteros, no cambiarán los caudales de los ríos, ni los mares, no se detendrán los vientos. Porque ese cambio, sobrino, no se ocurrirá por dentro, aumentará la confianza, el amor y la esperanza, de paz para el mundo entero. Para toda la nación, también para el mundo entero, los niños de Venezuela, cantarán al nuevo milenio. Para toda la nación, también para el mundo entero, los niños de Venezuela, cantarán al nuevo milenio. ¡Alevo milenio! De la noche.